Reacción en Cadena 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 Pero siempre decimos esto, ahí viene lo bueno. Iniciamos Reacción en Cadena Reacción en Cadena Reacción en Cadena Reacción en Cadena Reacción en Cadenare y Max del Tato Noriega se emocionaron mucho con el Balongoria en Aguascalientes. ¿Qué está haciendo el Balongoria en Aguascalientes? Es dueña. ¿Qué hace ahí? Es dueña. ¿Para dónde va a comer? ¿Dónde se hospeda? Va a la Fierra de San Marcos. ¿Qué hace? Es que ahí está el punto. Agodo está haciendo la Fierra de San Marcos. ¿Pero sí va? Ahí está el punto. ¿Cómo no? Es lo mejor que le pasa a Aguascalientes. Pero estuvo bien por el Tato. Pero estuvo bien por el Tato porque había vivido tantos días de tensión que ahora ya estuvo en su ambiente ahí. Más tranquilo. ¿Cómo que en su ambiente? Tampoco es actor. Y atención con Monterrey. Va por el doblete. Va por el doblete. Y América va por el triplete. Cuatro goles. Digo, PG4 goleadores. Campeones de goleo del Clausura 2024. Una de las cifras más paupérrimas en la historia del fútbol mexicano. Antuna, Rondón, Cambín. Para que Diver, Cambindo sea campeón de goleo. Y Federico Vines que su equipo es un desastre. Imagínense. ¿Qué es esto? Antuna. Increíble. Antuna. Bueno, pero Antuna ya sabemos que es mejor finalizador que pasador. o sea, eso. Pero todavía que Cambindo tuviera en la última jornada, o sea, en el último partido la posibilidad. No, y porque porque falleo dos penales. Volpi, si no se sube. Volpi, si no, también estaría ahí. También, también, también. En fin, allá está. El Super Bowl, digo, el Super Bowl, el draft. Me quedé con el Super Bowl. El draft, Don Gerardo. ¿Qué draft? El draft de la NFL, también. Aquí dice que Matías Salménez se peleó con el AECA. El draft de la NFL, primero. Ah. Rompe récord de asistencia en Detroit. Que no es lo mismo que fue por Detroit, ¿no? Exacto. Creo que sí le dieron por Detroit a Detroit, porque ellos no, nunca ganan nada, ¿no? A ver, 700 mil personas. Impresionante. A ver, es un show, la verdad es que es todo un show muy, pero muy agradable, muy bien hecho, muy bien armado. Gerardo, en un Super Bowl no viajan más de 350 mil personas, más o menos, dependiendo de la ciudad. Aquí fue lo doble. Porque no hay boletos, porque los tienen todos para los patrocinadores, ¿no? Pero bueno, Matías Salmeida se pelea, uy, qué notón, o sea, se pelea con el AECA, ¿y por qué nos importa si Matías Salmeida se pelea? Bueno, sí, sí es, sí es un personaje todavía, que en México tiene su mercado y tiene su historia, ¿o no, Enrique? Yo también me da igual. Oh, que la perdón. Además, ya me da igual. Llevamos todo el programa con las imágenes del fin de semana, porque todavía tenemos la de Brian Mendoza que le pelea fuerte, de una manera descarada, hizo es por la espalda de Camberros del Tapatío en una imagen, dicen que fue grotesca en el estadio Acron, donde el Celaya va a ser duramente castigado seguramente, ahí sí lo castiga porque es de expansión, ¿no? Pues sí, Celaya que no es la, no pasa, después de una eliminación no es la primera vez, hay que recordar que a Paco Ramírez lo suspendieron diez partidos por golpear, bueno, por tirarle ahí un empujón Nescomponi. Exacto, y la última imagen del fin de semana, Nahuel a la mexicana, Nahuel nacional, Nahueleada del señor Hernández diciendo cállense Atlas, cállense Atlas. Muy distinto, ¿eh? Se debería callar cuando no, no hacemos que le rebotan las pelotas. Es muy distinto, o sea, fíjate nada más tu comparación y lo delicado que es, o sea, Nahuel ha hecho otras cosas, Javier Hernández hizo lo mismo que cualquier festejo de los roquinegros en los últimos clásicos, ¿eh? No más, no menos, güey, entonces, por favor, no, 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 a ver, hagamos las cosas como deben de ser, nada más, ¿no? Enrique, te puedo preguntar, te puedo preguntar algo? Con mucho gusto. Y entendiendo ese punto en el que tienes algo de razón, pero en el entorno y en todo lo que a veces hay en el Atlas Chivas con la cuestión de violencia que afortunadamente, digo, no pasó, o hasta ahora no se ha documentado nada, ¿no? A mí me tocó abajito de nosotros una muy buena bronca, ¿eh? En el estadio. En el estadio. No, pero no ha habido... Pero, pero fíjate que sí, fue tiro derecho, fue tiro derecho, dos contrarios. en medio de todo esto que sabemos que existe una figura como la de Chicharito, se podría ahorrar esas cosas, ¿no? Porque además, pues, digo, no tenía ni razón de ser el festejo, ¿no? Que vaya con sus compañeros. ¿Por qué no? Al contrario, Abraham, yo, perdón, pero yo sí dijeron, yo sí dijeron, o sea, lo que hizo Javier Hernández, pero mi respeto. Perdón, perdón. Es llegar y ponerse en medio. Si lo hubiera hecho Roberto Alvarado, te lo creo. Roberto Alvarado, el verdadero motor de Chivas, el que los metió a la clasificación directa. Si lo hubiera hecho él, mira, todos callados, como cuando Aldo Rocha también lo hizo. Yo no sabía, yo no sabía que en las imágenes del fin de semana ya se podía debatir. Ah, no. Pero se ve que como, ya, ya, ya. Se ve que como jefe de información y todo, vámonos con el tema que acaba de poner Gerardo y con mucho gusto te atiendo en el clásico tapatío, también. Yo nada más para cerrar el tema porque me parece irrelevante. A mí me parece que en un partido de alta dosis de nerviosismo, pasión, orgullo y donde ha habido broncas monumentales, esto es innecesario. Porque es una provocación al rival que puede terminar en una desgracia, ¿no? Para mí. Como Cuauhtémoc Blanco cuando se hizo pipí, nada más que cuando se hizo pipí Cuauhtémoc Blanco lo hizo. O Henry, ¿no? O Henry también, que el señor veas, le puso el meón, el perro meón a Henry, ahí sí se ofendió. Pero es que es muy distinto, güey. O sea, a ver, dimensionemos. ¿Por qué es distinto? Que Henry vaya y enseñe sus músculos, chido, güey. Que le quiera copiar todos los festejos al Cuauhtémoc Blanco, chido, güey. Lo erróneo es cuando va y hace el festejo del perrito meón. Pues eso habla de su educación, de la bajeza. Porque te digo, yo no voy a decir que mea como perro y que está divertido, güey, ¿no? O sea, eso sí se me hace falta de clase. Agarrar y decirle la de Topollillo, que es aparte un festejo global, no los escucho, ¿dónde están? ¿En casa el visitante? ¿No? O sea, Atlas salvaba la temporada. Henry festejó después de anotar o sin anotar en ese partido? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Henry festeja con gol o sin gol? Pero, a ver, aquí estamos dimensionando algo que es la batalla que ustedes traen contra Javier Hernández. No, no, no es nada contra Javier Hernández. A mí, a mí Javier, como hoy, hoy uno, hoy el regreso de uno de los grandes ídolos del Guadalajara, actuales. De acuerdísimo. más, más de con la playa de Chivas por lo que hizo para el fútbol mexicano, pero con un orgullo de Chivas, hermano, que hoy haga y diga, aquí está su líder moral. A mí me encanta de Javier la actitud que está tomando. Me encanta. Y nos vemos en la liguilla. No, pero ya es una cuestión de percepción, y ahí sí ya no podemos hacer nada. ¿Va a viajar a Toluca o tampoco va a ir en el vuelo comercial? Va a estar, va a estar en Toluca. Y si no va a estar en Toluca. Va a estar en Toluca, Javier. ¿Y si no va a qué? Te pago una comida en la Copa América, un fogo de chau como te gusta. Pero no, a ver, pero yo no, no, no. Con todo y tragos, güey. No, entonces sí, entonces sí, este. Pero si juega, tú me vas a pagar. Digo, me debes 600 dólares, no pasa nada. ¿Te pagué, güey? No, no me los pagaste, los zapatos me los compró Luis Castillo de su dinero. No es cierto, Luis está borracho como te la pasa ahora, por eso no vino hoy a trabajar, porque está borracho. Pero con mucho gusto, Javier va a jugar ese partido. Ahora, ya que le entramos al tema, nada más déjame decir una cosa. Déjame decir, no, sí jugó en el Estadio Azteca contra Cruz Azul y contra América en la Champions Cup. Dos veces en el Azteca, en una no viajó porque el jueves por la noche estuvo en un evento de OVNI Live. Rápidamente, aquí vas a decir que empezarlo a dimensionar porque de los últimos 18 puntos Guadalajara llega con 16 ganados. No hay un equipo más enrachado y mejor perfilado que Guadalajara de la Liga. Guadalajara en los últimos 6 partidos que ha jugado solamente ha recibido en un juego. Cuando a Gago todo mundo le hacía goles en los primeros 2 tercios del torneo, todo mundo le hacía goles. En los primeros 2 tercios solamente había mantenido un 0 en puerta de los primeros 11 juegos. En los últimos 6, solamente en un partido le hicieron gol. Habla de que Guadalajara ya trae orden, ya trae estructura y ahora Toluca es una fiesta en la defensiva. Toluca tuvo que ganar más allá de los 2 penales por Volpi. Va a haber más presión para Alexis Vega en ese partido. Creo que Chivas tiene la mesa servida para poderse volver a meter a unas semifinales del fútbol mexicano. Y atención con el proyecto de Gago. Hoy todo el mundo puede hablar de Anselmi, hoy todo el mundo puede hablar de América, pero hay que ver mañana de América. A ver, quitándote la bufanda que siempre la haces muy bien. La verdad es que eres un buen vocero del Guadalajara. Esa es la realidad. Esto no es de vocería. Ahí están los datos, claro. No, bueno, es que sí, también podemos traer a Ricardo Salazar y nos va a dar 700 mil datos favorables del Guadalajara. Está bien, la verdad es que está bien. No, no es anti Chivas Ricardo Salazar. No, pero son datos. O sea, no es que sea anti Chivas o no, son datos, como lo estás dando tú. Pero yo de estas 5 victorias, de verdad, lo digo en serio, totalmente en serio, te da el espíritu de la racha tan positiva de que va a llegar Chivas a arrasar en la liguilla, a mí me parece que está muy por debajo, pero muy por debajo de otros equipos. Es que esa es la gran pantomima actual que existe, que esa es la narrativa que quieren manejar. Ve la paridad de puntos que hay en este torneo, Gerardo. Le pusieron uno al Monterrey, un autogol en Pachuca. Contra el Atlas le costó uno y la mitad del otro. Contra el Monterrey también fue un autogol. Pero pues es el clásico Tapatío, Gerardo, es el clásico más pasional que tiene este país. Al final de día se vuelve con un cuchillo entre los dientes. El Atlas, o sea, si alguien, a ver, si hay un proyecto fracasado, bueno, dos proyectos fracasados. ¿Es Tijuana al máximo? No, 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 es Grupo Pajuato. Mazatlán y Juárez. No, 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 dos grupos, Orlegui y Grupo Pachuca. Santos y Atlas fueron vergonzosos. Ah, sí, pero no pagamos. El León y Pachuca, salen un poco por esta situación. Y porque Pachuca tiene todo para jugar la final del Mundial de Clubes. O sea, atención ahí, de meterse en el Mundial de Clubes. Y León ya está en el Mundial de Clubes. Sí, pero León, no digas que no fue vergonzoso a su temporada. Sí, además teniendo todo contra Juárez para calificar. No es posible que el dueño salga a dar declaraciones en Ciudad Universitaria durísimas contra su propio equipo y tú todavía lo defiendas. No, sabe que están pasando un error, están pasando un momento muy crítico, León. Sí, de acuerdo. ¿Y Grupo Orlegui? A ver, si hubiera habido descenso, el Atlas se va. No, 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 Tijuana, Gerardo. Tijuana. 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 No, por puntos. Tijuana es el último. Si una liga normal por puntos, no por conscientes. No, era Atlas en los dos torneos. Ah, sumado los dos. Así como le dieron un premio a la América por los dos torneos de un millón de dólares, bueno, pues al último lugar, que fue el Atlas de los dos torneos, pues nada, le cobran una multa. Bueno, el problema de Atlas es que después del bicampeonato, el siguiente año ya vuelve a competir por este famoso tema de los 88, 50 y pico y 30 y pico millones de pesos, ¿no? Ya no va a haber, según esto lo van a quitar en el verano. Pero, ¿entonces qué se va a competir abajo? Nada, 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 cacahuates, cacahuates y cacahuates y cacahuates. Pero es que, a ver, tienen razón de qué ha servido, qué infraestructura ha mejorado con los 160 millones de pesos. Sirve para pagar los gastos de las secretarias, de los directores deportivos, de eso, no sirve para otra cosa. Bueno, pero por lo menos es un castigo de los últimos lugares, ¿no? No pierdes la categoría, pero... A ver qué deciden, ¿eh? Pero a ver, yo lo decía en el editorial y lo vuelvo a manifestar, un grupo, como Grupo Caliente, que tiene dos equipos, cuatro millones de dólares, ¿tú crees que le afecta? En verdad, es un castigo, o sea, el que más ha pagado en estos años es Juárez, Enrique, con 177 millones de pesos, que en dólares, como no son ni 10 millones de dólares, andará por ahí de los 10 millones de dólares en tres, cuatro temporadas. Eso se lo sacan en un jugador, ¿no? Es lo que ha pagado Juárez, y fíjate que Juárez sí ha invertido en su plantilla y ha tratado de hacer cosas y ha sido caro, ¿eh? Porque tienen a... Han traído a Miguel Ángel Garza, trajeron a Tuca Ferretti, trajeron a Rafael Puente, trajeron... ¿A cuántos han traído? A Pasi, ¿no? Estaba ahí metido Pasi. A Pasi, y ha traído buenos jugadores, es decir, si invierte, por lo menos a Alejandra de la Vega. ¿Qué es claro que ha invertido? Y por eso vale la pena destacar el trabajo de Mauro Gerr, ¿no? O sea, su estandarte es palo barrera. Entonces, sí creo que tienen que revalorizar ese tema, me parece que es una estupidez seguir pagando así, dinero que pum, ¿pa' qué? Mejor fortalece tu equipo y sí, ten una... De todas maneras, creo que uno de los pasos más importantes de eso, Gerardo, es transparentar eso, ¿no? O sea, creo que la liga quedaría muy bien transparentando el tema de las multas, ¿no? Según esto, sí se los dan y dice Luis Castillo que todo lo de la expansión es maravilloso, todo es sensacional, todo es transparente. ¿Dónde está el crecimiento estructural de estas organizaciones debido a estas multas que llevaban, ¿qué, tres años? No, cuatro. Este fue el cuarto año porque acuérdense que el primero fue... San Luis... 120 millones, ¿no? San Luis pagó los 120. Y ya luego se rebajaron y todo el asunto. Pero bueno, puede estar... Y después viene un play-in donde se junta porque dice, no, es que es culpa del Pachuca llegar al play-in. No, 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 es culpa de la Ligue MX programar el play-in ahí. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa y le entramos al tema, como debe de ser. Es una barbaridad que tenga que jugar en menos. ¿Le parece? No, no me parece. No me parece el play-in. Como gordita en tobogán, papá. Sí, está bien. Regresamos, pues. Logramos un objetivo que era uno de los que nos propusimos antes de iniciar el campeonato, de clasificar, de tener la posibilidad de ya entrar directos y eso es muy importante. Además de la racha de victorias que venimos teniendo, también el funcionamiento es muy bueno. Hoy los chicos hicieron un partido impresionante, más en un clásico y como lo jugaron, la verdad que me voy muy contento. La cabeza estaba puesta en el partido, no estábamos pendientes de un resultado, obviamente que sí, pero no hoy, no hoy en el inicio del partido, ¿por qué? Porque había un montón de factores para jugar un partido de hoy, era un clásico, era la posibilidad de ganar, de seguir con una racha de victorias, de tener la posibilidad independientemente si no se daban los resultados de entrar directos, entonces había un montón de cosas de lo motivacional para poder lograr un triunfo y vuelvo a repetir, la forma que lo hicieron los chicos, la forma que se entregaron durante esta semana previa, durante el partido y es lindo ganar un clásico. La capacidad de asombro no tiene, la verdad, no tiene razonamiento. Vamos a hacerle, vamos a reír todos los que integramos el fútbol mexicano del fútbol internacional porque en estas cosas no suceden más y si queremos hacer crecer la liga como los que nos pasan comunicando y diciendo situaciones como estas son lamentables. Estamos poniendo en riesgo la salud de los futbolistas que son seres humanos lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro de una cancha pero bueno la realidad es la realidad y hay que afrontarla así que nuestro primer objetivo es mañana pero vuelvo a insistir la situación que nos toca vivir a nosotros con la fijación del partido 48 horas o capaz que menos es lamentable y no se ve en ninguna parte del mundo pura y exclusivamente aquí. No me gustan los comerciales porque nada más me quitan la inspiración ¿Desde cuándo eres abogado del Pachuca? ¿Perdón? No soy abogado del Pachuca estoy diciendo abogado de la liga no seas imbécil ¿Estás diciendo que no es culpa del Pachuca? Por supuesto que es culpa de Pachuca también porque tenía para ganarle al Más a ver no digas vamos ahora va más allá de eso a ver si tú tienes tu calendario es el único es el único equipo al que le ha sucedido en la historia del fútbol mexicano y no es espérame Gerardo y no solamente a Miquel Arriola le ha pasado a otros directivos también les ha pasado te recuerdo en 2007 América jugando semifinal contra las chivas del señor a las que le ganaron y jugando en la Libertadores contra el Santos Acá vas a dar el punto Acá vas a dar el punto Déjame No, no, no Acá vas a dar el punto Haz una pausa ahí Libertadores México no pertenece a Conmebol México para ir a la Copa Libertadores tenía que pagar ese derecho de piso que era una estupidez si tú quieres pero tenía que pagar aquí es la CONCACAF es tu confederación es donde tienes la obligación de jugarla es como si en la Unión Europea hoy tuviera un repechaje en España y tuviera que jugar mañana el Madrid contra el Bayern Múnich y pasado mañana el Real Madrid contra el Segovia por el amor de Dios eso es una barbaridad eso es una barbaridad y hoy es el Pachuca y mañana quién va a ser y es una barbaridad que pongan el calendario donde venga tres fechas del campeonato y tengan que parar un mes por la Major League Soccer ahí sí se vale ahí sí se vale paren por una estúpida copa que no sirve para maldita la mía pero no pueden jugar pero cuando hay una definición de un título en 2003 en 2003 también pasó y no estaba Miquel y bueno ni siquiera era la Liga 2010 ¿qué pasó? 2003 ¿qué pasó? Cruz Azul jugó un día en Liga al otro día en Libertadores y luego otra vez Libertadores vuelves otra vez al tema Libertadores México no pertenece a la Libertadores bueno Pumas Pumas jugamos ¿de qué fecha fue ese partido? a 17 también lo necesitamos Abraham que bueno que pones todos los antecedentes y tienes toda la razón tienes toda la razón nada más déjame nada más déjame poner una situación ante esa vara vamos y que se venga además porque está reglamentado o sea la gran bronca es que está reglamentado que lo firmaron y aquí el gran tema es ¿qué es lo mejor para la Liga MX? con todo el respeto más allá de de esa estructura tan errónea de reglamentos ¿qué es lo más sano? ¿qué sería lo más sano? que Pachuca jugara su partido el viernes con el equipo estelar y titular claro no el jueves a ver pero espérame Enrique yo creo que lo más sano hubiera sido ¿se acuerdan que este de la Liga? a ver ¿se acuerdan que Pumas también ¿no? sí pero es que Pumas jugó Libertadores Cruzur jugó Libertadores no era con era con Champions era la final era la jornada 17 ya estaba programada la jornada 17 y Pumas quiso cambiarla aquí está puesto en la misma semana a ver es un error perdóname Garrafal de la Liga MX Garrafal de acuerdo Garrafal porque tú tienes que respetar a la CONCACAF te guste o no te guste te estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la CONCACAF es tu torneo es tu torneo punto y no se puede juntar una fecha con un torneo continental o regional o de tu confederación llámale como quieras de tu liga con eso y menos una zona de definición como esta porque hoy es el Pachuca y si ¿qué hubiera pasado si los cuatro vamos a poner que los cuatro semifinalistas de la CONCACAF eran mexicanos? no en el escenario de Rayados Pachuca no nada más Rayados ayer ganó y se quitó de ese lastre imagínate que la América no hubiera estado en esa posición y hubiera estado en play-in y no sé si Chivas no hubiera podido ganar ¿con quién perdió Chivas? sería un escándalo sería un escándalo ¿con quién perdió Chivas? contra la América contra la América no podría entonces si te querías pitorrear güey hazlo güey nos vemos en la liguilla qué bajo eres imagínate que había estado América y Chivas involucrado en esto no, no, se vea un escándalo se vea un escándalo pero mira para que nos explique compañeros un poco más de esto sí, sí Enrique nada más rápido y lo estamos viendo en pantalla los doce pilares para el plan de trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol según Juan Carlos Rodríguez alto comisionado estructura y gobierno corporativo ¿qué es eso? selecciones nacionales chéquense el tercer punto calendarización claro multipropiedad ascenso y descenso fútbol femenil arbitraje bar desarrollo del fútbol capacitación experiencia para aficionados internacionalización comercialización de derechos y patrocinios y plan unido para este tema la calendarización y la calendarización está mal y esto está ahí está el punto ahí está el punto Gerardo o sea ni siquiera ni siquiera saben ni siquiera saben cumplir ese tema y aquí hay un punto tiene un experto en calendarios no, no, no a ver los oyeron y el refuerzo del Pachuca este marroquí de muy buena categoría Isidri digo Isidris Isidris tiene que mandar su mensaje mira tío Jerry Isidris no, qué naco es ¿por qué? buenos zapatos ¿cómo están? qué gusto saludarles no, no, no a ver aquí tenemos un rinco ¿quién ganó el debate? Claudia Sheinbaum totalmente totalmente si no hay una capacidad de un ejecutivo de poder ver un calendario semestral y dejar que tus equipos de la liga de principal de tu país adelanten jornadas en fechas ¿se acuerdan? claro el año pasado y la 7 y la 9 y la 9 y la 15 y la 15 y la 14 ese desmadre lo tiene que arreglar la Federación Miquel de Fútbol lo tiene que arreglar la Liga MX que sean corresponsales a sus actos de acuerdo estúpidos yo estoy de acuerdo contigo perdóname perdóname yo estoy de acuerdo igual los dueños no, o sea porque también ellos aceptaron yo sí, pero a ver es muy sencillo Gerardo lo plantea muy bien si han jugado así con el calendario con el reglamento flexibilizando el calendario porque en cualquier liga que se diste de ser seria no se juega antes la 14 y luego la 13 nunca 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 va a pasar eso de entrada ahí está luego en lo que presentaba Enrique Beas que también ese error de planeación como lo dimos ¿se acuerdan? hace meses aquí dimos a conocer cómo el reglamento de la expansión estaba mal hecho que tuvo que venir una circular de la Liga y la Federación a los equipos porque aquí les dijimos esto está mal esto está mal esto está mal o sea ellos seguían diciendo en su reglamento que el play-in era de 12 cuando ya es de 10 lo dijimos y lo tuvieron que cambiar entonces sí, aquí falta un hombre ¿les gusto o no? Víctor Guevara que era susceptible de errores también pero como director de operaciones sabía meterle esa prudencia ¿no? a los a los a los calendarios a la competencia sobre todo ¿no? nos podrá caer muy mal y a mí no me cae mal pero con Bonilla no pasaba que se jugaba antes había otros errores pero no se jugaba antes partidos otros no es que no me cae mal Bonilla y tampoco me cae mal Víctor Guevara y Víctor Guevara ha sido mucho más inteligente mucho más fuerte pero mucho más fuerte que Mikel Arriola lo despidieron lo mandaron a Estados Unidos exiliado vámonos pero que él está feliz allá y lo ponen a hacer la Lix Cup y el señor se pitorrea a la Liga MX y dice a ver paren tres semanas porque aquí los que pagamos somos nosotros no y ahorita seguramente también está muerto en la risa ¿no? pero muerto en la risa porque el reglamento no es increíble es que ahí sí es de mucha este mucho oficio a ver y aquí lo hemos dicho más de dos veces a Pumas y eso es de feeling Pumas ya está en rojo que no puede jugar de local entre la franja de finales de septiembre y el 3 de octubre no puede jugar de local en Ciudad Universitaria o entonces ya lo tienen tal equipo entonces van visualizando ¿qué hay? o sea tienen que ir trabajando el calendario con eventos sociales culturales no pueden agarrar un día no se habrá llevado el Víctor Guevara pues a lo mejor a ver es lo que tendría que haber hecho la Liga según yo y lo hubiera hecho Víctor Guevara y cualquier tipo que hace un calendario con congruencia es pues si la CONCACAP se va a jugar la semana del 29 al 2 de mayo pues entonces la Liga tenemos que retrasarla una semana entonces ¿qué tenemos que hacer? pues otra jornada doble pero como no convienen las jornadas dobles porque no tienen audiencia entonces ponlas donde se te pegue la gana y lo que están haciendo ahorita es una de verdad una incorrección brutal deportivamente hablando y qué bueno que ayer el preparado físico del Pachuca lo manifestó públicamente qué bueno que se puedan decir estas cosas de manera abierta ahora que no vayan a salir con que lo van a castigar a Rubens Valenzuela esperemos que no sea la santa inquisición porque pone argumentos desde la base hasta pone científica que mira al final del día al final del día ahí la bronca es que como como ustedes ya lo han manifestado al estar codificado al estar reglamentado al final del día el papelito habla como bien lo decía Abraham también hoy puso antecedentes y también con los antecedentes pues ya valió Cacahuate Pachuca lo más sano más bien es que esto tiene que generar una atención después y es por eso que yo me iba a la parte alta de la pirámide cuando la postura del nuevo alto comisionado es que uno de sus grandes puntos es la calendarización no se puede volver a permitir esto yo creo que la liga tiene que presentar pronto la federación mexicana de fútbol tiene que presentar pronto a un nuevo responsable de calendarios tiene que estar dentro y tiene que ser visible tiene que ser transparente que se entienda que alguien se va a dedicar a un tema de calendarios porque además cuántas veces hemos escuchado no podemos Copa Libertadores por calendarios pero no fuera League Cup que le meten a huevo un mes ahí valiendo madre la liga parándola y además para tener un rostro justamente en este tipo de circunstancias porque si no empezamos a disparar hacia todos lados para ver quién tiene la culpa pero ahora de que ya lo sabía Pachuca ya lo sabía Pachuca y de que el reglamento dice 48 horas si es nacional 72 horas en internacional enrique pero a ver abiertamente ahí se les pasó y Pachuca puede pelearlo es muy fácil no dice Plegin no está en ese reglamento integrado el Plegin y esa si no está reglamentado Plegin Pachuca la pelea chale habla a partir de cuartos de final no de Plegin desde la mañana te lo ponía pero como andas pensando en el chicha y que si es bueno festejar así no lees los mensajes caray anda así todo el tiempo no viene no está reglamentado en ese válgase la redundancia no está reglamentado en ese reglamento la fase de Plegin con las con las ventanas entonces si no está escrito bajo letra pero a ver pero que puede pasar Luis o sea que vaya a reclamar Pachuca está bien va a reclama gana porque tiene razón claro no está reglamentado hasta las 7 se dan al Plegin olvídalo no 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 por eso fueron repasando la junta la junta era a las 11 luego a las 12 luego que a las 3 de la tarde y así lo han ido porque si no a ver hay otra cosa que no está clara y que seguramente la van a dar a conocer mañana o pasado mañana cuando vengan las eliminaciones si llegan equipos a ver en Columbus no va a ser la final ya lo dijeron la única opción que tiene si van dos mexicanos y si es que va en la América es que la hagan en Las Vegas eso es información que tienen de la CONCACAF o sea Pachuca Monterrey y si llega Pachuca Monterrey pues a lo mejor sería en otra ciudad de Estados Unidos y si a Columbus podría ser en Dallas Gerardo Houston no Houston 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 ok y si sería y si juega Columbus contra Pachuca pues lo hacen en el estadio Palillo Martínez de Sacramento como no le importa a nadie al rato que Pachuca se elimina a la América me va a dar una risa tremenda pero tremenda para gente tan sobrada como tú pero si no estoy hablando de sobradero estoy hablando de audiencias a ver si le importa pero no lo llevarían por ejemplo a Las Vegas o al estadio de los vaqueros de Dallas eso es una realidad si fuera Columbus si fuera Columbus Pachuca no va a dejar que se vea un estadio vacío o sea a Columbus si fuera Columbus frente a Pachuca lo llevas a Columbus ¿no? o lo llevas o lo llevas al estadio uno de los dos estadios de Los Ángeles al LFC o a o en Carson ¿no? pues sí pero bueno urge urge un comité de competencia en el en el fútbol mexicano ¿a qué entraste Luis a todo esto? a saludarlos acá Pachuca tiene una subió y fíjate que ya subió Luis ¿sirve sirve el dinero de las multas? mil quinientos ¿qué? ¿cómo? que no nos lo explica en el siguiente bloque ah sí claro explícanos que ya se va a quitar la multa ¿no? para el próximo temporada es que si se quita la multa se abre el candado del ascenso se va a quitar la multa puede abrirse el candado del ascenso pero no del descenso entonces ¿qué va a pelear? por ejemplo el Atlas ¿qué va a pagar? es que ahí te va no necesariamente bueno regresando lo platicamos ¿les parece? sí espero que te veamos en color porque te ves como en blanco y negro no me veo en color vamos a ver cuando bailas con tu bisabuelita más adelante más adelante no no ¿quiere ser un programa de hora y media? me perdí ya les dijeron pausa desde el chícharo y no se callan yo no sabía primero que era oriundo de colorado número dos que tenía familia en Denver y número tres que su bisabuela no sabe ni hablar español imagínate qué lástima por mí ¿no? que no habla inglés en Breckenridge no yo tengo ganas de conocer Tellurie o Durango es Telluride pero si quieres le diré ¿y Durango? ¿a cuánto tiempo está en Denver? ahora que vayan a ver a la selección los alacranes por cierto ahorita veremos yo quiero ir a esquiar no, vantaja ninguna estamos en este momento empatados en uno una vez más por cierto un partido equilibradísimo durísimo decidido en detalles y bien mañana hay que estarmos en nuestra mejor versión ahí para para podermos tener chances de pasar ante un rival que respetamos mucho y el sentimiento es que bien ahora que vienen estos partidos decisivos estamos prácticamente todos en un gran nivel si no algunos en su máximo nivel pero muy cerca de esto tuvimos ahí la única baja de Néstor con una lesión de un choque pero físicamente muscularmente todos muy bien con equipo completa que era lo que queríamos para empezar a partir de hoy ahí puro partidos de mata-mata puro partidos de liguilla donde realmente vamos a tener que tener todo el elenco a disposición y hacer la fuerza del elenco nuestro nuestro diferencial a ver Luis explícanos las multas explícanos las multas si se pagan porque si no la federación tendría que absorber los 240 millones de pesos que le da a los 12 equipos de la liga expansión hay que recordar que hubo una reducción se acuerdan en el segundo año de ejercicio vía un patrocinador la liga abona un porcentaje y los equipos que terminan en las tres últimas posiciones abonan el resto para juntar los 240 millones y pagarles 20 millones a cada uno de los 12 equipos a razón de 2 millones a mí lo que me consta es que a cada uno de los 12 equipos mensualmente les llegan los 2 millones de pesos menos impuestos los 2 millones está cayendo ahí te va se puede abrir el ascenso el ascenso a partir de la temporada 25 24 25 si siempre y cuando haya 4 equipos certificados que son 5 los que están dentro del proceso el tema del subsidio se termina el otro año ese sí aunque se abre en esta campaña el apoyo termina hasta el 25 ese sí se tiene que seguir dando ok y a los equipos que van a entrar de las filiales no a las filiales no es decir si Atlante Morelia Venados Mineros y cuál es el otro que está siendo certificado y UDG son certificados este año ellos siguen recibiendo el apoyo económico pues sí pero a ver yo lo que les decía antes de que llegaras porque llegaste tarde es como Godín que ya es tarde y no pasa nada me sentí José Ramón Fernández como en sus viejos tiempos si nada es que no chica la tarjeta wey ah perdón no llegaba a su asiento de qué ha servido a ver alguien nos puede dar un panorama de qué se ha desarrollado en infraestructura y deportivamente para esa multa debido a esa multa que haya crecido nada solo pagar esto es pagar secretarias es pagar pero es que o sea si pensamos Luis nos acaba de decir les dan dos millones y medio al mes ¿no Luis? y de eso reglamentariamente es tú debes de pagar ahí el 50% debe ser para tu nómina de entrada te queda un millón o sea no podemos pensar que lo que viene de esa multa es para generar mejoras en la infraestructura del Atlante ¿no? de su centro de capacitación del estadio o sea no solamente va a ser de eso a ver por ejemplo Mineros la familia López está terminando su centro lo que le pedían ¿no? ah me estás pidiendo un centro de entrenamiento cosa que no tienen otros equipos de la Liga MX lo estoy haciendo ¿no? o sea como que para buscar certificarse por eso pero de cuánto a ver con 2 millones de pesos mensuales ¿de cuánto es la nómina de Mineros? pues debe de ser no sé hoy no lo sé pero solo debe ser de ese 2 millones 50% tu nómina te queda un millón no ha servido de nada yo sí creo que tienen que imponer otro tipo de castigo perdón Gerardo pero yo creo que un dueño de un equipo de fútbol así que está tratando de o sea tú le dices no te sirven de nada 2 millones y medio yo creo que sí le sirven pero a ver si tú pierdes la categoría vamos a poner el año futbolístico ya lo decía esto se quitó porque el Atlas estaba en problemas etcétera 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 lo logran convencer hacen algo muy estructurado y terminó vamos a cerrar la Liga por esto y esto y esto y esto y esto está bien vamos a fortalecer la expansión para tener equipos y poder tener un ascenso y descenso fuerte si Atlas hoy en un año futbolístico se va a la segunda división pierde 70 millones de dólares 80 millones de dólares si va si paga la gran multa y que no la pagó porque va a ser hasta el siguiente año si es que sigue así va a pagar 4 millones de dólares se vuelve un conformismo brutal porque para grupo caliente 4 millones de dólares esta temporada no sirve para nada pero para quien no es nada tú crees que le representa 4 millones de dólares cuánto gana Miguel Herrera a ver Miguel Herrera en un equipo que esté peleando el descenso lo hubiera mantenido Jorge Alberto no hubiera fortalecido el equipo de otra manera si ahí está no habría mayor competitividad también aquí siempre lo hemos dicho ahí está es lo que yo dije al principio bueno como ya todos lo dijimos desde el principio pues vamos a pausa yo lo dije desde 2020 ya lo dijimos güey no en 2020 aquí lo dijimos pero tuvieron oídos sordos gracias por abrirnos los ojos Luis y los oídos qué pasó Luis fuiste al béisbol saludaste al licenciado o no no saludé a Horacio de la Vega presidente de la Liga Mexicana de Béisbol por ahí andaba no el licenciado recibió a la comitiva de Rockies de Colorado el viernes con Vini Castilla con Jorge de la Rosa no dos referentes de del béisbol en nuestro país y dos históricos de los Rockies de Colorado que no les fue bien perdieron los dos juegos ante los astros normal mucho mejor equipo es la nueva dinastía de béisbol que hablando de peloteros mexicanos Urquide es la gran figura americana ahorita por cierto y del otro lado a este chico infielder Alan Trejo va bien México estadounidense pero se nota que le es escenario pero para buenas cosas Alan Trejo y te divertiste ya conociste el Harpelu por fin ya por fin lo conocí quieren ir a ver como la pasamos quiero ver como bailas con tu bisabuela amigos de Reacción en Cadena estamos aquí en el estadio Alfredo Harpelu gracias a la gente de Visit Colorado por esta experiencia juego oficial el séptimo en la historia de México los Rockies de Colorado enfrentando a los Astros de Houston no ha sido una buena temporada para ambas novenas pero vean la experiencia que se vive en un juego de grandes ligas no sería deporte gringo MLB NFL NHL sin el famoso merchandising del MLB vamos a adentrarnos a la tienda oficial a ver que hay las gorras conmemorativas deben de estar muy solicitadas acompáñenme el béisbol sin gorra sería nada y aquí estamos en la primera estación con esta gorra de los Rockies de Colorado trae como ustedes pueden ver el parche de la serie aquí en la Ciudad de México 2024 900 900 morlacos esta cuesta aquí hay otras de edición especial 1995 y aquí estamos con parte de la gente de esta MLB Store Claudio ¿cómo estás? cuéntanos ¿cómo ha sido la venta estos dos días aquí con aficionados de Rockies de Colorado y Astros de Houston? la verdad es que se ha notado un incremento en cuestión yo he estado también en partidos de lo que es Diablos y en cuestión de lo que es béisbol se ha visto un incremento brutal perfecto gracias Claudio a ver vamos a seguir más para acá ¿qué más hay? tú me vas a decir a ver Jimmy ¿te gusta o no te gusta? claro, claro hay de todo para escoger ¿cuál sería tu equipo favorito? no, los Rockies somos de los Rockies somos de los Rockies aquí están estas del Pride esos son del Pride ¿no Jimmy? sí, claro fue parte de las campañas que tiene la MLB también la MLB que ya viene junio aquí están más franelas ¿cuánto vale un jersey oficial? a ver vamos a ver de los Astros de Houston esta es Nike aquí y vale y vale ay caray ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? 3,500 pesos vale esta esa es como que está de moda ¿no? la ciudad de del espacio ¿no? ¿y dónde están las de los Rockies Jimmy? ¿para dónde? a ver vamos para acá ¿las podemos personalizar acá? claro claro ahí del otro lado está la plancha para ponerle tu nombre ¿qué le pondrías Luis Castillo? yo le pondría Castillo como Vinny Castilla y el 9 que estuvo hoy mira aquí está esta buen color ¿no? color púrpura y esta vale ahora les digo vale la módica cantidad también de 3,500 esa es la que me llama la atención esta de Colorado bienvenidos a Colorado que sería ¿cómo traducimos? colorful al colorido Colorado colorido Colorado ¿no? sí y hay otra allá a ver ¿cuál? ya nos decían nuestros amigos de Colorado que los colores los contrastes el amanecer el sunset el atardecer es parte de lo de Colorado y aquí está esta de los Rockies de Colorado que trae evidentemente el parche edición especial de este juego ante los astros de Houston y esta vale también 3,500 súmale 3,500 más 900 más 900 de la gorra ¿cuánto llevamos? 4,400 y más los que nos vamos a y a comer vámonos llega lo más importante ¿qué vamos a comer? ¿y qué vamos a beber? bueno cuenta la leyenda que desde el parque delta pasando por el seguro social por el foro sol que está por acá ¿o está por acá? ¿por dónde está el foro sol? para acá los tacos de cochinita venir a un juego de béisbol en la Ciudad de México y no comer tacos de cochinita es como no haber venido ahí están los precios la orden de 3 tacos 60 pesos orden de 7 tacos ah no espérame Jimmy si es que están en dólares también mira de 3 tacos 4 dólares de 7 tacos 8 dólares y de 2 tacos de caustilla 8 dólares es decir ya está en dólares se están aceptando ¿ya probó la cochinita de acá? ¿ya? ¿qué tal? no vine a ver el partido de hecho vine a comprar tacos de cochinita porque solo aquí los venden ¿en serio? ¿me lo jura? ¿de dónde viene? de Ciudad de México ¿usted le gusta el béisbol? la verdad me encanta me encanta pero más la cochinita más la cochinita ¿con qué? yo que es mi primera vez en este estadio ¿con qué debo de maridar la cochinita? ah pues con su chilito guajillo ah con su orégano y de no pues una una chilita para la sed de la mala perfecto pues aquí seguimos lugar predilecto la cochinita es el único lugar que yo veo que hay fila durante todo el juego hay fila y miren no pueden faltar porque no dejaríamos de ser mexicanos jefe ¿qué tal se están vendiendo? bien más o menos ahí vamos vendiendo ¿y los gringos? si las consumen ¿qué le dicen? pues que quieren una sopa ¿con la sopa? sí ¿con limón? ¿qué más le echa? limón, valentina carne de res habanero y pollo ¿cuántas se venden normalmente en un juego de béisbol? como unas 50 60 si somos bravos los mexicanos muy bien seguimos acá en este recorrido de la comida en el estadio Alfredo Carcelo y aquí está la zona de rehidratación cerveza sencilla 65 dólares 65 dólares no imagínate no hombre nadie te amaría no sí 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 saludos tío Jerry 65 dólares no 65 pesos la sencilla 130 la doble y lo que es tradicional en la Ciudad de México los domingos para ir a bailar allá en la lagunilla mi barrio son las micheladas y la michelada el vaso chico cuesta 95 y el doble cuesta 160 hay whisky hay tequila de nuestros amigos que nos han patrocinado mucho tiempo hay estas aguas como seltzer no aquí a ver vamos a ver qué tal nos va arriba el azul ¿cómo? a ver mira a ver ¿cómo que arriba el azul? sí arriba con Anselmi ¿verdad? va a ser campeón ¿y qué haces con la de los astros si le vas a Cruz Azul? no no esa es otra aparte es otra pasión bueno en Estados Unidos venden el algodón ¿cómo se diría en inglés Jimmy Cotton? Candy Cotton y aquí venden las marquesitas vean ustedes cómo las preparan ¿cuál es la que más vendes? la original ¿qué lleva la original? Nutella y queso de bola Nutella y queso de bola ¿y cuál es la especialidad de la casa? ahorita tenemos la marquesiva lleva Nutella, Philadelphia y mermelada de zarzamora exactamente oye ¿y a los gringos les está gustando o no? sí claro perfecto ahí están ¿cuáles son los precios? 6 dólares oye esto ya me siento en Colorado 90 pesos 1 y 6 dólares ah pues está más o menos bueno en el tipo de cambio es más caro en dólares que en pesos sí, sí, sí le están picando los ojos a nuestros amigos gringos exactamente ahí están de Nutella la marquesiva lo lleva Nutella strawberry y queso de filadelfia strawberry es fresa correcto ah muy bien voy a mis clases más bien la clase es de inglés ¿no? marque Oreo marque Oreo Nutella queso de filadelfia y galleta Oreo y la marques nieve vainilla, Nutella y Baileys esa está buena con un topping aparte esa está buenísima pues muy bien seguimos vamos a lo que en verdad vale la pena en el deporte y así terminamos con este ritmo a lo que le toque perdieron nuestros rockies ni modo ni modo pero bueno habrá más posibilidades claro que sí siempre hay uno que gana no todo se pierde ¿cómo se la pasó? pero sí de maravilla ¿sí? sí, claro pues muy bien a seguir disfrutando seguir disfrutando claro muchas gracias no, al contrario a ustedes y seguimos aquí con el ritmo bueno, yo voy a cenar porque mañana es un día de nervio de mucho nervio para el fútbol mucho nervio mucho nervio por cierto el América ya ganó su primer título los más puntos un millón de dólares un millón de dólares si vas a llegar tarde por lo menos pregunta de qué hablamos ¿no? un millón de dólares por eso ya vas a llegar tarde pero eso les debe servir para renovar a Henry Martin que se lo dé amigo a Henry órale ahí está el millón el fin de semana apareció Florentino Pérez en el estadio de Austin y todo el mundo ¿quién es Florentino? va a comprar al Madrid ah, el señor de la corrupción ¿no? de las constructoras constructora bajo la corrupción ¿no? presentan las ya estás como las de ayer ¿no? las señoras de ayer tú eres una ladrona tú también eres una ladrona sí, pero no hay ninguna prueba de nadie pero bueno entonces el tema es que Florentino Pérez ahí nació cátedra de la doctora ¿eh? cátedra fue a comprar al Austin no vino a ver al rival del Madrid que es el América está muy nervioso ¿eh? ¿cómo? vino a ver si el América es campeón de la CONCACAF porque va a jugar con el Madrid el Mundial de Clubes y eso le pone ya dejemos ya dejemos de decir vámonos a descansar es la verdad Dios oye y si lo elimina Pachuca América va al Mundial el de Clubes no va al Inter de Miami ¡Ah! ¡Ah!